¡Buen job! Siete de la mañana, dos minutos. Muy buenos días. Un placer acompañarlo a través de Televiario Guadalajara. Es un gusto saludar a Vicky Vero. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes? Oye, qué buen fin de semana, ¿no? Qué buen fin de semana. La verdad es que sí. Bueno, yo sí pude dormir muchísimo, ¿eh? Generalmente, llega el fin de semana y yo digo, ¡Wow! Puedo salir, puedo hacer esto, puedo hacer las cosas pendientes que tengo. Pero ese fin de semana dije, voy a estar en casa, voy a pasar en la película, voy a descansar. Y eso el cuerpo creo que también lo agradece. Entre otras cosas. Sí, claro. A recuperarse, ¿no? Porque es importante, ¿no? Regenerarse. Es toda la semana. Como no, escuché bastante música, pero bueno, vamos hablando de música, vamos a darle un espacio a Fer. Así es. Porque además te encanta el tonito que agarras. Siete de la mañana ya como que te cambia el chip y es... Inmediatamente. A despertar totalmente. Eso, eso. A despertar. Y con la música de Bon Jovi, que este fin de semana se cumplieron exactamente 32 años de lanzamiento de su cuarta producción, New Jersey. Este álbum con el que Bon Jovi estuvo, por cierto, en gira, que estuvo en Monterrey y en Guadalajara. En Guadalajara hubo una serie de disturbios cuando vino Bon Jovi en 1990. Tuvieron que presentarse dos veces el mismo día debido a una serie de problemas que hubo para su presentación aquí en La Perla Tapatía. Pero en este entonces Bon Jovi gozaba de una tremenda popularidad. Un disco con grandes sencillos, Lay Your Hands On Me. El caso de Bad Medicine, Born To Be My Baby, I'll Be There For You. El tema de Living in Sin. Y estaba en la cústide en ese momento de su carrera. Pero John Bon Jovi y Richie Zambora, que eran los líderes, no se hablaban ya en ese entonces. Ah, estaban peleados. Estaban peleados ya. La lucha de egos y otra serie de situaciones hizo que, a pesar de que en los conciertos no se notaba realmente, ellos ya prácticamente no se hablaban. No había buena. No había buena relación. Pero sí buena música. Así estamos abriendo este espacio con Bon Jovi. Oye, que sepa la gente en mi fer. Mira, ¿puedes abrirlo un poco? Que el fer, los domingos, anda como a este chavo, ¿eh? Así, con playera. Así anda el fer. Como Alex John Soch. Así anda el fer. Así es. Ni más ni menos. Así anda domingando. Eso es lo que les ando manejando el domingo. Ahí me voy. Esa calidad. Oye, ese Richie muy bien, ¿eh? Por cierto. El Richie Zambora. Sí, sí. Digo, visualmente son muy amables también. Chicas, contrólense, por favor. Siete con cuatro minutos. Así es, abriendo con Bon Jovi y el disco New Jersey, que este fin de semana cumplió 32 años aquí en Televiario. Y con el tema de Born to be my baby, vámonos con el pronóstico del tiempo. Adelante.